Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto. Estructura externa del chasis. El panel lateral de vidrio de vidrio templado lateral izquierdo le permite mostrar sus componentes internos. La estructura de shell de hardware, un caso necesario para los juegos, admite el uso a largo plazo. Opciones de enfriamiento versátiles. Espacio para instalar hasta 8x fanáticos de enfriamiento de 120 milímetros. La parte de la parte frontal admite el enfriamiento de agua de 320 milímetros. La parte superior admite el enfriamiento de agua de 160 milímetros, con un ventilador de 4 RGB. Placa base compatible. La caja de juegos admite las placas base ATX, micro ATX, y la longitud de la tarjeta gráfica se limita a 320 milímetros. Es compatible con el hardware general en el mercado y proporciona una buena experiencia de instalación. Ofrece espacio internet, un HD de más un SSD que se puede instalar en la parte inferior de la caja. Soporte de 160 milímetros de altura CPU cooler. Diseño superior. Dos puertos USB 3.0 están diseñados en la parte posterior del chasis, que son suficientes para cumplir con los requisitos de la transferencia de archivos diaria. Con la fuente de alimentación ATX estándar en la parte inferior. Es un caso necesario para el caso de PC Office y Games. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas...